Si tú eres de los que empiezan la dieta cada lunes, o los de la volcanizadora cuando pasas ya no te gritan ¡Ay mamachita! Esta ensalada es para ti. Hola amigas, hoy me uno a todas aquellas amigas que están a dieta, pues vamos a preparar una ensalada bien tropical, bien sabrosa, que aunque nuestro presupuesto no nos alcanza ni para salir de nuestro rancho, bueno nos va a encantar y nos va a hacer sentir en el mismísimo Hawaii. ¿Qué tal? Bien sabrosa nuestra ensalada, bien chipocluda, hecha con vieira o callo de hacha, como algunos le llaman acá, bien nice scallops y seguramente te va a encantar. Para eso vamos a ocupar aceite de maíz o de oliva, el que tú quieras, vamos a ocupar miel de agave, que si no encuentras puedes ocupar miel regular de abeja, vamos a ocupar una pizca de comino molido y también una pizca o al gusto de canela molida, vamos a ocupar también el jugo de un limón amarillo y también piña para la niña, así es para las niñas, eso sí, bien cortadita en cuadritos, ahí estético como tú quieras. Vamos a ocupar también para esa ensalada jitomate bebé, vamos a ocupar una manzana verde y por supuesto la estrella, pues que es la lechuga y también vamos a ocupar espinaca bebé, que bueno seguramente acá entrenos. Así es, espinosa paz le canta a la espinaca bebé, como la ven, que se me hace que Popeye cantaba esta canción, que por eso le encantan. En fin, bueno, continuamos con los ingredientes, yo mezclé la lechuga, mezclé la espinaca bebé y bueno, lo tengo ahí guardadito y separado. Aquí tengo mi vieira o mi callo de hacha, scallop como lo nombres, limpio y bien seco, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar esta ensalada, básicamente como puedes ver, cortando la manzana, ya sean cubitos, yo la estoy cortando en forma de papita frita, mira, chulada. ¿A poco no? Yo debí, de verdad debí de haber sido chef, pero pues, ya ven, el presupuesto no alcanzo. En fin, estoy mezclando como puedes ver, echando la manzana en mi contenedor, donde ya tengo mi lechuga y mi espinaca. Y vamos a sazonar con sal, por supuesto, y con el jugo de nuestro limón amarillo, que si no encuentras puedes ocupar verde, como te comentaba. Y incluso, pues, miren, tan pobre estoy que no tengo un exprimidor de limones con la mano. Eso sí, bien limpiecita, si no, van a tener que conocer mi secreto, el que se la coma, que más seguro que sea mi esposo, ¿verdad? No se crean, tengo las manos súper, súper limpias y, este, como te digo, estoy exprimiendo bien el limón. Quiero mandar saludos a todos aquellos que se agregan, en especial a Vic de YouTube, que, bueno, dice que también los videos también hayamos de caso. Así que saludos a todos ellos que les encanta la comida. Estoy vaciando ahora mis jitomates bebés, que, bueno, encuentras gran variedad de estos. Incluso si no quieres comprar de esos, puedes agarrar un jitomate regular, no hay problema, ¿eh? Estoy revolviendo ya todo perfectamente. Y, este, lo bueno de esta ensalada es que, aparte, bueno, te puedes hacer tu carnita asada. Que, amiga, yo estoy a dieta, por eso estoy ocupando esta y que, obviamente, si tienes, este, la llantita de bicicleta, pues, no te la recomiendo, ¿verdad? Estas son para las que tenemos llanta de tractor, así como yo comprenderé y que nos hace, pues, nos hace muy bien comernos una ensaladita seguramente en la semana. Bueno, para esta piña que lleva nuestra ensalada, pues, es súper fácil. Vamos a exprimir un limón verde, inclusive amarillo, del que tú gustes. Le vamos a echar el chorrito, una cucharadita más o menos de agave, de miel de agave, que si te digo, no encuentras, no hay problema, puedes ocupar de la amarilla, no hay problema. Vamos a echarle poquito aceite y, por supuesto, una pizquita por ahí de canela molidita para que le dé un toquecito así de picocito. Y también vamos a ocupar el comino molido a eso, polvos mágicos por aquí, polvos mágicos por allá. Y, bueno, vamos a hacer, pues, vamos a ocupar la cascarita ahí de limón así para, ustedes saben, para darle el toque, este, de restaurante, que le dé ese aroma perfumado a nuestra piña. Vamos a revolver y, sí, bueno, si no quieres con una cucharra de valor, puedes ocupar tus manos, puedes ensuciarte. Eso se trata de la cocina. Cuando uno es ama de casa, pues, puede hacer el revoltijo que uno quiera, como quiera, ellos ni cuenta se dan. Así que, mientras te salga, está perfecto. Bueno, yo tengo aquí mi sartén, que, bueno, puedes ver que está en forma de parrilla. Y, amigas, si tú no tienes un sartén en forma de parrilla, no te preocupes con el que tengas, el que ya tiene 2, 3, 7 años en tu casa, no hay problema. Ese es el, bueno, el efectivo. Nada más que, pues, ¿a poco no? Miren, se ve más bonito. Se ve mucho más bonito. Bueno, entonces, me está quedando doradita. Yo estoy, este, sellando, pues, mi piña por ambos lados, que quede bonito así, con ese tostadito que queremos. Y, bueno, esto ya está listo. Mientras, en otro sartén, sí, 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 se me pasó de aceite, sí, yo sé. Tú agarras poquito, pero, pues, bueno, yo las re que te exprimí bien. Porque se supone que es una ensalada, pues, dietética. ¿A poco no? Bueno, vamos a ponerle más polvos mágiques. Vamos a poner, este, pimienta. Y, por supuesto, vamos a ponerle sal. Vamos a salpimentar perfectamente a cada uno de los scallops, de los vieira, de los cayo. De hecho, ya ven, yo le pongo todos los nombres por si no encuentran la definición. Incluso, te digo, amiga, si no tienes dinero para estas deliciosas, este, ostritas, que, bueno, vienen en ostras, puedes ocupar camarón, incluso pescado. Pero, pues, obviamente, pues, la receta estrella son scallops, vieira. Bueno, te tienen que quedar doraditos, como puedes ver, por ambos lados, así, que te queden bien, bien doraditos. Y lo bueno que estamos a dieta, ¿verdad? Bueno, ya tengo aquí mi ensalada, la puse en un plato, como puedes ver. En la mano tengo la piña, lo acomodé. Aquí tú usas tu imaginación, así que aquí tú haces tu, montas tu platillo como más te guste. Y, bueno, viene la parte que me gusta, que le estoy colocando lo que son los scallops, los vieiras. Y, bueno, riquísimo, caliente. O sea, esto te lo tienes que comer al fine, un 2x3, amiga. Así que, mira, así que les dices, véngase a comer, pero ya. Si no, les jalas las orejas o les bajas el switch de la luz, como alguien me hace en casa. Vamos a probarla, vamos a ver. Un poquito más, porque... Así que, amiga, esta sí es dieta. No como las que van a comer una torta gigante con tres tacos, sopes, garnachas gorditas, quesadillas, sopes. Y, al final, eso sí, piden su soda de dieta, ¿eh? No, pues, para que, por lo menos, haya algo, este, dietético o incluso la quesadilla tenga su lechuga algo verde, ¿no? Es broma, amiga. Pero, bueno, lo importante es comer y sentirse saludables. Así que, no necesites una experta, el querer es poder y nos vemos a la próxima.